22 años después se conocerá la versión original del filme Nacional Profundo Carmesí, protagonizado por Regina Orozco y Daniel Jiménez Cacho, al cual se le quitaron 15 minutos por censura. Su director, Arturo Ripstein, encontró lo faltante en el negativo y junto con Cineteca Nacional e Imcine, restauraron el largometraje para su exhibición en pantalla grande. La cinta aborda la vida de una mujer con sobrepeso que deja a sus hijos en un orfanato, para poder irse de juerga con un criminal. Por contrato la película no podía durar más de dos horas y la película duraba dos horas. 15 minutos, tuve que quitarle eso y luego Marin Carmintz, que es un productor francés y que también es conocido como el hijo de Pooh, más grande de esa mafia. Me cortó tres escenas por censura moral, recuerda el realizador. Finalmente me encontré esas escenas en el negativo original y estamos restableciéndolo. Va a salir lo que se llama Director's Cut, corte del director, o sea, más o menos como la había pensando. Carmintz, quien cortó las escenas, es conocido en el medio por la trilogía Tres Colores, Azul, Rojo y Blanco, así como por On The Road, dirigida por Walter Salles. En profundo Carmintz y fue uno de los productores, al lado de los mexicanos Pablo Barbachano y Miguel Necoechea. Ripstein, quien contabiliza más de 40 películas en su carrera, presentó en Cineteca Nacional, La Noche del Miércoles, una versión restaurada digitalmente del Castillo de la Pureza, con Rita Macedo y realizada en 1973. Esto, en el marco del Día del Cine Mexicano. No hay que olvidar que el cine es nuestro espejo, nuestros ojos, nuestras tripas, corazón y cabeza. Que un país en donde al cine no se le apoya es infinitamente un país más triste, más agónico e infinitamente más gris, destaca. Más noticias en MSN En las 10 películas mexicanas más tatilleras, expansión haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Estas son las 10 mejores empresas dirigidas por mujeres en el ranking de las 500. En este conteo te presentamos a presidentas, vicepresidentas, directoras generales y gerentes que marca la diferencia en sus empresas. Expansión así es la vida en Irán tras las sanciones de EU las nuevas sanciones estadounidenses contra Irán ya entraron en vigor. Han afectado en primera instancia al sector automotriz y sus efectos ya se sienten en la economía de muchas familias. Expansión Más de 350 medios de comunicación en EU se suman. Protesta contra Trump de Boston Globe presentó esta iniciativa para denunciar los ataques del presidente Donald Trump a los medios de comunicación. A este protesta se han unido otros 350 periódicos en EU. Expansión Un cancelar 00215 Configuración Desactivado HDHQS Delo Estas son las 10 películas mexicanas más tatilleras Estas son las 10 películas mexicanas más tatilleras Expansión Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Estas son las 10 mejores empresas dirigidas por mujeres en el ranking de las 500 Expansión 314 Así es la vida en Irán Tras las sanciones de EU Expansión 215 Más de 350 medios de comunicación en EU Se suman Protesta contra Trump Expansión 229 Las denuncias por abuso sexual en Pensilvania Rompen 70 años de encubrimiento Expansión 416 El sargazo persiste en Cancún y la Riviera Maya Expansión 037 Entre tierra y lodo Un niño fue encontrado con vida en China Expansión 026 Walmart Penderá gasolina en estos estados Expansión 046 Un monje budista fue denunciado por abuso sexual Expansión 036 El exintegrante de UF, Fabio Melanito, fue asesinado en la CDMX Expansión 1 a 1 Mercado Libre apuesta por los créditos a consumidor final en México Expansión 055 Un científico mexicano explica la misión al sol Expansión 812 Robótica para cambiar al mundo México recibe el First Global Challenge 2018 Expansión 044 La crisis de la líder turca complica el panorama para el peso mexicano Expansión 1 a 6 La nueva arma económica que Rusia activa contra EU Expansión 055 Cronología de propuestas de AMLO sobre el INAIM Expansión 1 a 34 7 datos que debes saber sobre Arisa Franklin Expansión 1 a 54 Exclusión 16 ¡Suscríbete al canal!